Doña Blanca Esmeralda Gallardo, desde hace un año y nueve meses, buscaba desesperadamente a su hija Betsabé, quien desapareció junto con una de sus amigas en la unidad habitacional Villafrontera. Esta mañana amanecimos con la noticia de que había sido ultimada fuera de su vivienda, cuando ella se dirigía a su trabajo. Cuando platicamos con ella el pasado mes de julio, su esperanza de encontrar a su hija era mucha. Como toda madre, había recorrido lugares, barrancos, había acudido a zonas peligrosas como Tenancingo inclusive, con un firme objetivo, hallar con vida a Betsabé. He bajado a las barrancas, he rascado la tierra y mi hija no aparece ni viva ni muerta. Pero yo no pierdo la fe y la esperanza de que ellas estén bien. Al final de cuentas, Fabi tiene dos hijas y mi hija tiene una niña. Sola, ya que su esposo había fallecido hace un año víctima del COVID-19, se hacía acompañar de su hijo de 12 años, quien era su principal motor para seguir adelante en esta dura batalla. En algún momento ella decidió tomar decisiones como nos lo platicó, pero sabía que tenía que seguir adelante. Y prácticamente si yo me tiro a mi hijo ya no tendría a nadie. Entonces esto es muy difícil para nosotros, el tener que lidiar con el trabajo, con las búsquedas, con salidas, con salidas a buscar afuera. Doña Blanca sabía que la búsqueda era peligrosa, que andar sola en este caminar corría muchos riesgos y que no había protección de ninguna instancia. Aún así, ella decidió continuar con su búsqueda y alzar la voz. La semana pasada decidió levantar una denuncia contra un narcotraficante de la zona de Villafrontera, quien presuntamente tenía algo que ver con la desaparición de Betsabe. Y hoy decidieron callarla de una manera artera. En todas las cuestiones, desde que mi hija no está, nos ha pegado en salud, nos ha pegado en economía, en moral, todo. Doña Blanca hoy es víctima de un feminicidio más en Puebla. Deja un hijo de 12 años y una nieta, quien ya no podrá regresarle a su mamá, como ella decía. Se espera que se haga justicia y que, como señalan los colectivos, el gobierno de Puebla haga algo para apoyarlos y también protegerlos. Con imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.